Hola, soy Manuel Hernández, estoy en el Colegio de España, donde se celebra el Día del Profesor. Vamos a ver la nota. Nuestro colegio celebró con mucha alegría el Día del Profesor. Los alumnos realizaron actos para agradecer a las tías y tíos en su día. Nuestros profesores también actuaron y hubo un reconocimiento a las manipuladoras de alimentos. Siempre siguen caminando y tus niños enseñando, porque tu norte es el niño, el que educan a un niño. Gracias maestros por hacerte mi estancia en la escuela. No solo un lugar de exámenes o tareas, sino un hogar que me cobija y mi éxito anhela. Nuestra mosa del cioccolato, un corazón de bombón y el latte. Nuestra mosa del cioccolato. Nuestra mosa deliciosa. Nuestra mosa del cantor. Nuestra mosa delgliade. Oh Father, You, 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 You No es que yo le veo risa de las formas que lo que yo pienso No se toca a mi gran fortaleza, ni lo tomas lo siento en misión Where do we fall by a little bit of heaven all night long A little bit of chance to come near my end Te quiero tanto cuando me dicen que todo va a estar bien Siempre serás el mejor, el mejor profesor ¿Qué le gusta más de ser profesora? El contacto con los niños, yo creo que todos los que elegimos esta carrera, esta profesión, es porque nos gustan los niños y estamos interesados en lo que va a suceder con ellos a futuro ¿Qué le gusta de sus alumnos? De los nuestros, su espontaneidad, su alegría que aunque uno venga abajoneada al colegio, ellos te dan la alegría y te inyectan Que los alumnos y los asistentes nos hayan preparado este bonito acto quiere decir que nos quieren ¿Qué le gusta de ser profesora? Lo que más me gusta de ser profesora es el amor de mis niños, la forma que ellos aprenden Que cada día espero mucho más de ellos Amo lo que hago, ya, llegar cada día a la sala y que digan los niños Hola tía, ¿cómo estás? Para mí es un gusto, recién les comentaba yo a mis alumnos que no me equivoqué de profesión Que me fascina lo que hago, ya, y creo que si tuviera que elegirlo volvería a ser mil veces Bueno amigos, esto ha sido toda la nota de hoy del día del profesor Espero que les haya gustado, ¡chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!